bienvenidos a la iglesia palabra viva nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de dios que es jesús estamos en la clase 39 vamos a leer juan capítulo 16 y vamos a responder la pregunta de que nos emancipó el evangelio y dice así juan capítulo 16 estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a dios y harán esto porque no conocen al padre ni a mí más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros más si me fueros lo enviaré y cuando él venga comenzará el mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber todavía un poco y no me veréis más y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al padre entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros que es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis y porque yo voy al padre decían pues qué quiere decir todavía un poco no entendemos lo que habla Jesús conoció que querían preguntarle les dijo preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis de cierto de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre del mundo también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo en aquel día no me preguntaréis nada de cierto de cierto os digo que todo cuando pidieres al padre en mi nombre os lo dará hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido estas cosas os he hablado en alegorías la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías sino que claramente os anunciaré acerca del padre en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al padre por vosotros pues el padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de dios salí del padre y he venido al mundo otra vez dejo al mundo y voy al padre le dijeron sus discípulos y aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por esto creemos que has salido de dios jesús le respondió ahora creéis aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaré solo más no estoy solo porque el padre está conmigo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo padre celestial estamos aquí reunidos en tu nombre conociendo aprendiendo señor ayúdanos a entender todo ayúdanos a ver ayúdanos a poder tener la estructura para poder profundizar cada vez más en tu voluntad y que cada uno señor pueda correr su carrera úsanos para tu reino eterno señor con todos los dones que nos has dado con toda esa capacidad que nos has dado jesús que usemos esta vida para lo único eterno entonces gloríficate en esta hora padre santo te lo pedimos en el nombre de jesús amén bueno muy bien ya casi estamos acabando este tercer semestre yo me pongo nostálgico no debe ser por la edad ya entonces porque este semestre pues es el semestre más denso más complicado porque estamos tejiendo todos los elementos que usamos en el primer semestre y en el segundo semestre yo espero que cuando usted lea la biblia ya empiece a correr la voluntad de dios como una película en cada porción que nosotros vamos leyendo a entender usted que lo que hemos generado en este estudio es o lo que estamos buscando de generar una estructura para que usted en esa estructura pueda organizar las cosas pueda saber cómo va nosotros no estamos negando la palabra no estamos invalidando la palabra sino que estamos dándole a la palabra el lugar que le corresponde de acuerdo a lo que dios estimó entonces por eso tan importante que nosotros podamos desarrollar esa estructura si no tenemos esa estructura todo el tiempo todo el tiempo estaremos tropezando hemos enfatizado tanto en la ley en el evangelio en en la voluntad de dios en el propósito del hijo entonces en esa estructura en la clase del del martes salió algo muy bonito entonces quiero compartirle usted tiene que pensar en la palabra de dios pero en la palabra de dios cuando decimos la palabra de dios mire mis colores pedagógicos yo estoy hablando realmente de la verdad de la gracia y la verdad cuando digo la gracia y la verdad estoy hablando de la palabra que trajo el hijo y que es la palabra que revelará el espíritu santo esto es lo que conocemos nosotros como el evangelio o la buena nueva y nosotros deberíamos ya de haber entendido que ese evangelio esa nueva esa buena nueva solamente ha sido revelada por el hijo que no nadie más nos dio a conocer esa buena nueva si cuando uno lee por ejemplo todo toda la parte de lucas lo que ellos están hablando como hablan de jesús pues es demasiado bonito como ellos hablan de la esperanza que tenían del mesías miremos un momento lucas capítulo lucas capítulo 1 miremos el versículo 15 y 16 porque será grande delante de dios no beberá vino ni sidra y será lleno del espíritu santo aún de aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de israel se conviertan al señor dios de hechos e irá delante de él con el espíritu y el poder de elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al señor un pueblo bien dispuesto aquí está hablando usted tiene que por favor tiene que entender a quien le está hablando eso el ángel el ángel le está hablando eso a un sacerdote levita que es sacarías que entra en el templo y le está dando la anunciación de que su hijo será el último profeta mire esto es la maravilla mejor dicho si alguien quisiera que su hijo fuera algo que dice no y qué quiere ser su hijo yo digo que mi hijo sea el último profeta profeta de malaquías el profeta anunciado en malaquías pero fíjese lo que va a hacer ese profeta va a convertir va a convertirlos al señor dios de ellos imagínense era el pueblo de dios pero no se han convertido ellos han tenido todo el tiempo la ley ellos han estado viviendo bajo la ley y más en el último tiempo porque después del regreso de la deportación a babilonia el pueblo de israel se volvió más apegado a la ley más temeroso de la ley pues porque pasaron la experiencia esa de los 400 años de perdón de lo de toda la de toda la deportación de los 70 años y además el pueblo judío se dio cuenta lo que le pasó al pueblo israelita entonces ellos se volvieron muy temerosos muy temerosos de dios pero no se han convertido a dios él hará que se conviertan al señor dios de ellos aunque es su dios ellos no se han convertido a dios dice para volver el corazón de los sellos para para preparar para el señor un pueblo justo un pueblo bien dispuesto eso es lo que va a hacer el mesías no versículos 28 y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres miren ese saludo que le está haciendo el ángel a maría le dice salve saben a quien se saludaba salve ha visto las películas salve césar los que van a morir te saludan era un saludo de dignatario era un saludo para los reyes y el ángel el ángel hasta ese momento para el pueblo de israel los ángeles eran lo máximo y este ángel le está diciendo a una mujer humilde de de nazaret salve entonces pues esa niña como asustada porque ese ángel porque me está diciendo eso pero no solamente le dice salve le dice muy favorecida muy especial muy agraciada o sea el ángel no él está hablando cualquiera le está hablando un ángel de dios el mismo ángel que se le ha aparecido a daniel es un ángel importante es el arcángel gabriel en primer lugar el ángel está haciendo un reconocimiento como si era fuera una reina le está diciendo salve por eso es que cuando usted escucha los bellancicos dice salve reina y madre churún 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 pues eso no es mentira el ángel está diciendo eso salve muy favorecida imagínense muy favorecida no hay nadie como ella sabe que no hay ninguna mujer como maría o quien más ha dado luz al salvador nadie más eso era una exclusividad absoluta salve no favorecida si favorecidos los 200 que se ganaron la casa sin cota inicial no esto es muy favorecida porque solamente era una un privilegio ser la madre del mesías salve muy favorecida el señor que es contigo usted sabe que ha pasado con todos los en la historia de rey que dios ha estado con ellos por ejemplo enoc no vio la muerte porque dios estaba con él por ejemplo salve muy favorecida el señor es contigo que más le dice bendita tú entre las mujeres eso no lo está diciendo el rosario eso lo está diciendo el ángel o sea que esta mujer es que el ángel va como en crescenso dice salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres por eso es que la esa mujer de 16 años extraña diciendo oye y ese ángel porque me está diciendo esas vainas si quien soy yo quien soy yo y entonces después le dice versículo 30 entonces el ángel le dijo maría no temas porque has llegado has hallado gracia delante de dios entonces ha hallado gracia delante de dios versículo 31 y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás un nombre jesús entonces saben qué significa que es jesús no este este que va a venir es dios que salva y si usted lee en el antiguo testamento entonces va a encontrar todas las veces que dice esto sobre todo en isaías dice yo yo jehová fuera de mí no hay quien salve yo mismo vendré y lo salvaré haga la prueba busque dios salva o dios no salvará o lo salvaré en isaías no más y va a encontrar todas las veces cuando dice dios salva y se escribe en hebreo como se escribe jesús voy a escribirlo en español jesús 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 en isaías dios salva dios salva dios salva si por ejemplo una señora se llama luz ¿qué significa luz? pues luz pero la gente cuando está diciendo el nombre no está pensando en la luz pero el nombre significa luz si se llama luz piedad ¿qué significa piedad? entonces hay luz piedad o luz amparo ¿sí? o luz que pero ya maría no tiene significado para nosotros ¿sí? en español maría no tiene en hebreo sí maría significa amargura pero 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 cada nombre tiene un significado ¿no? ¿qué otro significado de nosotros tiene un nombre real? gloria gloria es luz ¿qué nombre? cielo sí cielo cielo hola clara hola clarita ¿sí? clarita entonces esos nombres tienen tienen significado pues jesús es dios salva bueno dios salva ¿qué más le dice? el versículo 35 respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de dios imagínese el santo ser el santo ser el hijo de dios usted se acuerda ¿no? ya sabe porque ya ha leído cuatro veces el antiguo testamento que en el salmo 2 ese hijo de dios es el mesías tú eres sacerdote según el orden de Melquiseded Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te tendré en hoy pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra adoren al hijo para que el padre no se enoje en el camino bienaventurados los que en él confían salmo número 2 todo eso usted tiene que tener en cuenta todo eso está en el pensamiento judío que hasta ahora han vivido bajo la ley ¿qué más dice ahí acerca de jesús? dice versículo 43 ¿por qué se me concede esto a mí que la que a mí que la madre de mi señor venga a mí? entiende que está dando una profecía a el isabel y como le dice al bebé que tiene en el vientre mi señor un título que solamente se le daba a dios y al bebé que está en el vientre esta mujer dice ¿cómo es posible que la madre de mi señor? María es madre de dios pues la biblia dice que sí deje de bobear con ese embeleco que se inventaron los cristianos para tratar de demeritar algo que no se puede demeritar ¿cómo es posible que la madre de mi señor? ojo yo no lo voy a convertir en mariano no se asuste pero entienda como la virgen María ninguna otra mujer lo que pasa voy a adelantarle para que usted no pueda dormir esta noche o por lo menos en la clase pueda dormir lo que pasa es que Jesús dijo le dijo a la mujer que se exaltó bienaventurado los pechos que mamaste y el vientre que te trajo y él le dijo sí pero más bienaventurado el que oye la palabra de dios y la hace María aunque ser la madre del mesías es una bendición tan grande María tuvo una bendición todavía mucho más grande que oír la palabra de dios y obedecerla no ve que ella le dijo hágase conmigo conforme a tu palabra más importante eso es lo que va a revelar el evangelio y en esa y esa bendición de María no la primera sino la segunda la primera bendición solamente ella la segunda bendición que cualquiera de nosotros y esa bendición es más grande yo tengo una predica que se llama ¿quiere ser usted más que la mamá de dios? la mamá de dios porque dice eso es un dicho ¿no? ¿qué se cree? la mamá de dios no yo me creo más que la mamá de dios porque tengo una bendición más grande ¿qué? oír la palabra de dios y hacerlo entonces dice mi señor que la madre de mi señor venga a mí dice versículo 47 y mi espíritu se regocija en dios mi salvador entonces lo llama ¿cómo? María le dice a Jesús que él es su salvador y después dice versículo 50 y su misericordia es de generación en generación a los que le temen muy bien versículo 51 hizo proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones proezas versículo 52 quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes el otro siguiente a los hambrientos colmo de bienes y a los ricos envió vacíos socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre entiende que todo este cumplimiento que está prometiendo no es por medio de la ley sino que es la esperanza es la esperanza que ellos estaban estaban aguardando versículo versículo 68 bueno es del 67 y sacaría su padre fue lleno del espíritu santo y profetizó diciendo bendito el señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo que a qué visitado la promesa que Dios vendría que Dios ha visitado este es el Dios que visita Dios con nosotros Emanuel que Dios ha visitado a su pueblo y redimido que es redimir pagar por él rescatar que ha redimido a su pueblo que más versículo 69 y nos levantó un poderoso salvador bueno aquí está poderoso salvador perfecto versículo 70 como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio muy bien salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron salvarnos de los enemigos para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto ojo este pacto que está hablando no es el pacto de la ley sino el pacto con Abraham y dice que misericordia sigue 73 del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días entonces para ahora si podemos servirle en santidad y en justicia usted entiende que todo eso era imposible sin Jesús que aunque tuvieran la ley aunque fuera David aunque fuera Moisés aunque fuera el que fuera no podía sino hasta cuando viniera el Mesías esa es la declaración que de la ley de todos los días dice versículo 77 para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados perdón de pecados no es por la ley sigamos si el 78 por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas la luz la aurora ¿sabe que es la aurora? que amaneció que amaneció a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte ¿para qué? en caminar nuestros pies por camino de paz yo soy el camino la verdad mire eso lo están diciendo ellos ahí en Lucas 1 la esperanza de Israel lo que estaban lo que estaban ellos anhelando versículo Lucas 2.11 pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran de gran gozo que será para todo el pueblo ojo nuevas de gran gozo por eso el evangelio se llama ¿qué? buena nueva y esa buena nueva lo que produce es noticia mejor dicho la noticia del siglo esa es la noticia que todo el mundo está esperando las nuevas de gran gozo ¿qué es? que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor el salvador el mesías el Señor por fin nació nació llegó ay lo que estaban esperando ¿desde cuándo? pues desde Génesis 3.15 el que va a aplastar la cabeza de la serpiente el que va a morir por nosotros el que nos va a rescatar del pecado de la perdición de la condición de oscuridad de esclavitud estamos versículo 13 y 14 y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres ahora desde el 25 primero perdón y 26 y de aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él 26 y él había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese el ungido del Señor al ungido del Señor versículo 29 ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación mis ojos han visto que eso es demasiado bonito tu salvación mis ojos han visto que tu salvación sigue la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel llegó la luz para todos los pueblos ¿se acuerda para quién era la ley? para los judíos ¿se acuerda el nombre de Jehová? ¿para quién era? para los judíos ¿se acuerda para quién era lámpara? lámpara era la ley es diferente la lámpara al sol del mediodía su merced si todavía si todavía anda con una lámpara en sus zapatos debajo del sol usted está loco ¿por qué? porque es que dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino porque ellos en los zapaticos cuando tenían que irse por la noche y pues por la noche no veían nada entonces colocaban hay unos zapatos un poquito ahí medio medio crepis que tenían en la puntica una lámpara de aceite entonces suspendían en los zapaticos esa lámpara de aceite y ahí más o menos iban mirando por donde pisaba ¿quién es una lámpara en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista es una lámpara pero ya llegó el mediodía la luz del mediodía el sol ya nos amaneció desde lo alto la aurora entonces dice luz y además no luz para los judíos luz para quién para todos los pueblos será la promesa versículo 38 37 y 38 y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén a todos los que esperaban ¿qué? la redención imagínense Lucas 1 y 2 todo lo que está diciendo de este que va a venir no entiéndanlo no hay parangón nadie se le iguala aquí no está hablando de Moisés no está hablando de Elías no está hablando de Josué no está hablando de David no está hablando del que quiera todos nosotros languidecemos palidecemos no somos nada ante la llegada y todo lo que está diciendo de que es la esperanza la salvación la redención el amanecer la luz del mediodía la manifestación de la misericordia de Dios la paz de Dios la buena voluntad de Dios nuestro liberador el que va a destruir nuestros enemigos el cumplimiento de su pacto la visitación de Dios ¿qué más quiere? entonces nosotros tenemos que entender que todo esto todo esto que he dicho se resume en una sola palabra ¿cuál? Jesús todo esto todo esto quiere decir Jesús o sea que Dios con nosotros y ese Jesús es el que está trayendo ¿qué? el Evangelio o sea la gracia y la verdad nosotros después de esto no sé cómo dibujar en mi pedagógica pero pero aprendimos voy a encerrar acá así porque hemos aprendido en nuestra estructura que después del Evangelio el testimonio de los apóstoles y ¿por qué estoy colocando en una cápsula roja este esta palabra en azul? porque en todo caso no podemos olvidar que es palabra de los hombres que están siendo inspirados por el Espíritu Santo pero sigue siendo palabra de qué que no se iguala al Evangelio aunque ellos estén hablando de Jesús pero ya no es la palabra de Jesús es la palabra del testimonio de los apóstoles y dentro de esa palabra del testimonio de los apóstoles también hay otros asuntos y lo escribí con negro y también con verde la ley y el Evangelio y lo voy a subrayar voy a poner una cápsula azul ¿por qué lo pongo en una cápsula azul? porque ellos también están dando testimonio ¿se acuerdan? escudrillar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas hay la vida eterna ellas son las que dan ¿qué? testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengáis vida pero lo coloqué en azul porque este testimonio es sombra esto es sombra de lo que había de venir aquí voy a colocar sombra y también dentro del testimonio de los de los profetas pues habrá también otros asuntos y también en la palabra de Dios encontramos palabras de Satanás palabras de los hombres palabras no sé si colocar las palabras del burro con negro ¿por qué? porque el burro está hablando de parte de Dios entonces palabras de los hombres y palabras de de Satanás bueno dentro de esas palabras de los hombres y dentro de esas palabras de Satanás encontramos que ellos también están hablando de Dios entonces por eso lo coloco en azul para ver que también tiene en todo caso porque cuando Satanás dice no has rodeado tú a Job de todas sus cosas no has guardado todas sus cosas pues Satanás está dando un testimonio de que Dios ¿qué? guarda todas nuestras cosas aunque no son palabras de Dios son palabras del diablo pero tienen la verdad que Satanás está diciendo que Dios guarda ¿qué? todas nuestras cosas entonces por eso coloqué ahí una o están algunos hombres hablando de Dios están hablando de algunas cosas correctas entonces ahí están hablando de Dios por eso pongo en azul esa es nuestra estructura también aprendimos otras cosas en nuestra estructura aprendimos acerca del Dios único y que nadie como él nadie como él y que Dios es el creador de todas las cosas entonces aquí voy a colocar lugar de los cielos y lo pongo en azul porque ya es el lugar creado aunque está lleno de la dentro del lugar creado voy a colocar el trono el nombre y la gloria porque es la gloria de Dios así como encerré en rojo esta capsulita pero ahora estoy haciendo lo contrario estoy colocando en azul porque es el lugar creado pero en ese lugar creado está el nombre la gloria la herencia y ahí puso a quienes pues a los años y también creó el universo y en este universo estará la tierra y estoy colocando la tierra en verde porque en la tierra es donde se dará cumplimiento al propósito de Dios como aquí se dará cumplimiento porque el verbo se hizo carne y sabemos por lo que aprendimos que la forma de Dios tomó este camino la cruz resurrección y se ha sentado ahora en el trono y que ese camino es lo que llamaremos el camino del hijo del hombre que para poder experimentar ese camino del hijo del hombre Dios Dios le dio al hombre carne y alma y alma entiende que como estoy utilizando mi pedagogía de colores entonces relaciónelo con todo lo que estamos haciendo y a ese hombre que le dio carne y alma Dios le sopló aliento de vida o sea espíritu y fue el hombre que un ser viviente pregunta ¿qué es bueno vivir en qué consiste primero en qué consiste la vida de la carne en qué consiste la vida de la carne ¿quién tiene el micrófono Doris Bolena por favor ¿en qué come? ¿está prendido el micrófono? bueno entonces la vida en la carne consiste en comer el comer muy bien esa es la vida de la carne comer ¿qué más? vestirse vestirse bueno respirar respirar muy bien dormir dormir muy bien ¿qué más? beber soñar ¿será que uno sueña con la carne? no lo sueño bueno algunos sueñan con la carne pero estamos hablando ya de otra cosa pero ¿el sueño será una cuestión de la carne o del alma? primero bueno entonces digamos que eso es la vida eso es la vida de la carne comer vestirse respirar dormir reproducirse sí y morir eso es la vida de la carne bueno en cuanto a la vida de la carne cuéntenme que es bueno para la carne no comer no comer no es bueno para la carne hay gente que por estar comiendo se muere alimentarse alimentarse sanamente eso es bueno para la carne yo decía yo decía el martes perdóneme usted todavía toma gaseosa y todavía toma coca cola peor yo pienso que en unos años la coca cola va a estar en la sesión de productos de aseo para destapar cañerías para aflojar tornillos en este momento todavía llegará un momento en que prohibirán o lo dejarán vender pero para el consumo para como como limpiador pero es un veneno todavía come embutidos salchichas y jamones esos que hasta la FAO hasta la FAO publicó mundialmente que eran cancerígenos y que no deberían pero lo siguen vendiendo increíble si el mundo se maneja con el dinero de lo malo de lo malo que es entonces todavía come productos fritos todavía come papitas brindles no he hecho con aceites malvados y sintéticos que no se queman pero que le producen cáncer o sea ay todavía fuma bueno para que seguimos hablando alimentarse bien sanamente que más es bueno para la carne ejercitarse no 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 el deporte el deporte no es bueno para la salud mire todos los futbolistas los ciclistas los que trotan después con las rodillas dañadas mejor dicho en un estado lamentable no hay que hacer cardio pero hasta ahí el deporte no es bueno bueno es ejercicio entonces que más es bueno para el cuerpo descansar que no es dormir porque el descanso solamente se logra después de las 10 de la noche en ese momento las endorfinas la serotonina entonces adquiere su nivel adecuado si usted no se acuesta antes de las 10 de la noche entonces la serotonina se le riega por estar hasta las 3 de la mañana jugando con el facebook y por eso toda la gente que es dice que es muy inteligente no es inteligente es loquita loquitos están loquitos porque se le riega la serotonina y la persona pierde los niveles de la realidad ¿sabía eso? y ahora todos los jóvenes se acuestan con el celular y los papás ahí tranquilos se les está regando la serotonina entonces loquitos entonces tiene que dormir bien descansar bien tiene que beber cosas buenas agua jugos naturales tiene que que abrigarse claro cuidar la salud bueno y y como se respirar el aire puro pero donde bueno al campo bueno respirar bien bueno como se peca como se le hace mal a la carne todas las porquerías que ya hablamos para que hablamos todo eso si si ya lo dijimos ahí está usted pecando contra la carne haciéndole daño a la carne haciendo las cosas que no que no debe muy bien ahora hablemos del alma hablemos un poquito del alma como en que consiste la vida del alma los sentimientos que más los pensamientos el carácter la voluntad las emociones las decisiones bueno todo eso es la vida las relaciones interpersonales ser esposo ser padre ser hijo ser empleado ser empleador ser ciudadano esas son las cosas de que del alma ser un ser social eso son cosas del alma que más está en el alma la ética la moral son cosas del alma la ética la moral cuando el señor Jesús vino al mundo la esclavitud era una cosa ética y moral si hoy en día usted me cuenta que tiene a un niño o a una niña de 12 años en su casa trabajando 24 7 o sea 24 horas 7 días a la semana solamente por el alimento pues yo lo denuncio y lo meten preso pero resulta que hace 50 años eso era absolutamente lícito aquí en Bogotá esto todavía es lícito en la costa usted sabe que en la costa hay esclavitud todavía no sabía eso usted va a las haciendas de los hacendados del ubérrimo y todo eso y entonces la gente trabaja por la comida no más y por un lugar para que los dejen vivir no sabía eso no les pagan seguridad social no les pagan sueldo y ahí la familia pues ahí de lo que ordeña coge un poquito de leche y les dejan tirar un conuco de plátano y de yuca pero no les pagan ningún sueldo usted no conoce cómo está la costa en la costa no sepa lo que haces en la costa hoy en día y en algunos lugares en algunos lugares todavía es así pero hace 50 años eso era lícito eso no era iba una señora de la ciudad y se iba al campo y encontraba una campesina con varios hijitos y le decía ay venga yo le ayudo a criar un hijito yo se lo llevo a la ciudad y yo le doy estudio y al niño lo traían a la ciudad mentiras que no le daban estudio o a veces le daban estudio pero en una escuelita por ahí del este y lo ponían a trabajar para la casa quién sacaba la basura quién limpiaba los pisos quién desgranaba las alberjas quién iba al mercado a cargar el canasto quién ese niño esclavo eso es una cosa malvada y si yo le digo que hace unos años era completamente lícito que un hombre de 30 años se casara con una niña de 14 años usted que pensaría pues déjeme decirle hoy en día eso es lícito en el catolicismo y ante el Estado por el catolicismo ante el Estado si un hombre si los papás dan el permiso para que una niña de 14 años se case con un hombre de 30, de 40 de la edad que quiera se pueden casar la religión los casa y el Estado los casa con la autoridad de los padres a usted no le parece eso como inmoral 14 años entonces esos musulmanes malvados pues déjeme decirle hoy en día en Colombia esa ley está vigente a los 14 años una niña se puede casar moral moral ética y costumbres en la época de Pablo era ético y era moral tener un esclavo pero no era ético ni era moral que una mujer se cortara el pelo eso es como raro pero entienda a qué se refiere la ética y la moral a costumbres a estilos en la época de Jacob era ético que Jacob tuviera dos mujeres y dos concubinas bueno realmente no son concubinas son dos esclavas que les toca obligatoriamente estar con el amo de modo que de las 12 tribus de Israel hay unas tribus que son de parte de Lea hay unas tribus que son de parte de Raquel Benjamín y Judá y hay unas tribus que son de parte de las otras dos mujeres que una es cananita y otra es egipcia si no estoy mal ¿me parece ético? ¿usted sabe que algunos patriarcas hoy en día cristianos se han endilgado el poder patriarcal para poder sustentar que ellos pueden tener más de una mujer? ¿sabían que eso pasó? en una iglesia que se llama la CIA Centro Internacional de Alabanza bueno para que sepa usted qué es moral qué es ético esas cosas tienen que ver con qué con el alma con el alma ¿qué es malo qué es malo para el alma? díganme algo malo bueno bueno para el alma la amistad los valores ser generoso ser lindo ser un buen ciudadano bueno todo eso es bueno para el alma ser ilustrado que le gusten las artes díganme qué es malo para el alma qué me dice malo para el alma no usted no tiene el micrófono el que tiene el micrófono ¿qué es malo para el alma? mentir mentir es malo para el alma ¿qué más? la pereza es mala para el alma robar es malo para el alma fornicar es malo para el alma rencor es malo para el alma la envidia es mala para el alma el chisme es malo para el alma los celos son malos para el alma Bueno, todo eso, ser un mal padre, ser un mal hijo, ser un mal esposo, ser un mal, bueno. Para el espíritu, ¿en qué consiste la vida del espíritu? La relación con Dios, pregunta, ¿Moisés tuvo relación con Dios? ¿David tuvo relación con Dios? ¿Tenían vida en el espíritu? No. ¿Qué dice? Orar. Orar. ¿Israel oró? ¿Jacob oró? ¿Esaú oró? ¿En qué consiste la vida del espíritu? Allá, allá por atrás, ¿quién dijo? Por favor, Edwin. Ah, allí es... Fíjense, ustedes de la carne me hablan con mucha elocuencia, y del alma se riegan en prosopopeya. ¿Qué es la vida del espíritu? ¿Qué dice Lusmerio? La comunión con Dios. La comunión, la comunión con Dios. Mira, yo no soy un evangélico de ultranza, aleluya, pandereta, no lo soy. Estoy hablando, yo soy una persona de la calle que te encuentras en el Transmilenio o en la tienda de la esquina, y tú le dices, mire, yo quiero que usted tenga vida en el espíritu. Y entonces él dice, ¿y qué es eso? Y entonces tú le dices, la comunión con Dios. Y él piensa que él la tiene. Porque la religión les hace pensar que ellos tienen comunión con Dios. Edwin. Tenerle el espíritu de Dios en uno. Tener, ¿y cómo le digo yo a una persona que tenga el espíritu de Dios? Dice que el espíritu estaba sobre él, y que el espíritu, bueno. La Biblia. ¿Qué es el espíritu de Dios? La Biblia enseña que si nosotros lo recibimos a él, pues él viene a morar con nosotros, ¿no? Yo estoy en el Transmilenio y digo, este man está loco, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Ahí él termina diciendo que el que ama y guarda sus mandamientos, él es una... Entonces Pablo dijo, en cuanto a los mandamientos, yo soy irreprensible. Los he guardado desde pequeños, dijo el hombre, el joven que era rico. Los mandamientos de Jesús, o sea, la palabra de él. La palabra, la palabra de él. ¿Y qué es la palabra de él? O sea, yo soy evangélico. Una pregunta. Pásenle el micrófono a Edgar. Lo que pasa es que nosotros tenemos un pensamiento muy evangélico. Entonces no estamos hablando la verdad. Pero Edgar, ¿cuándo conociste tú al Señor? ¿Hace cuánto conociste? Pues realmente... No, cuando naciste de nuevo. Háblame de cuando naciste de nuevo. 17 años. ¿Hace cuánto? 17 años. 17 años. ¿Quién te predicó? Una amiga, una conocida realmente. Una persona conocida, muy bien. ¿Qué pasó en ti? ¿Por qué sabes que fue hace 17 años? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en ti? Pues mi vida totalmente cambió. Un cambio, un cambio sustancial. Un cambio sustancial, tanto que Edgar habla de su vida antes de Cristo y después de Cristo. Si eso no ha ocurrido en su vida, usted no ha nacido de nuevo. Porque esa es una vaina que es inclusive más profundo que haber nacido en la carne. Eso es más profundo que haber tenido un hijo. Eso es más profundo que haber hecho una carrera universitaria. Eso es más profundo que le han dado la visa americana. O que haber conocido a Mickey Mouse. O que haberse casado. O que haber conocido al amor de la vida. Eso es un cambio que uno dice, mire, yo en ese momento nací de nuevo. Bueno, ¿cómo te diste cuenta que hubo un cambio? ¿Qué pasó? Bueno, me mostraron muchas cosas, como les decía el pastor antes. No pienses en la religión. Es que después uno se contamina y se pervierte por la religión. Pero, en ese momento, ¿qué pasó contigo, con tu vida? ¿Qué empezó a ocurrir? ¿Qué sucedió? ¿Por qué hubo un cambio? ¿Qué pasó? Porque me di cuenta que era una persona pecadora y que estaba haciendo las cosas totalmente mal. Y estaba ignorando a Dios en todas mis cosas. Ok, Edgar se dio cuenta a partir de ese día que antes de este día no vivía para Dios. Algunos han sido muy corruptos. Y entonces dicen, ay, no, pero yo creo que... Otros no son tan corruptos. Pero entienden, oiga, yo no vivía para Dios. Yo vivía para mí. Bueno, ¿y qué más comenzó a ocurrir? ¿Qué se despertó en ti? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? No, pues, el empezar a orar, orar y buscar a Dios. Tú empezaste a querer orar. O sea, pero no estamos hablando de la manera como se oraba en el Antiguo Testamento. Jesús dijo, hasta ahora ustedes no habían pedido. Porque uno empieza, a lo que habíamos dicho en palabras evangélicas, a tener comunión. Y la oración se convierte en una necesidad. La oración... Hay una forma como se traducen las palabras es respiración espiritual. Empezamos a orar. Lo que antes no hacíamos... Sí, antes. ¿Antes de eso no habías orado nunca? Pues, la verdad, en oración no, solo rezar. Pero, ese es un término chimbis de los cristianos. ¿Sí? Pero, realmente, todo el mundo ha orado en algunas... ¿Sí? Le voy a coger el Transmilenio y ¡ay, Dios, ayúdame! Eso es una oración. Se me perdió la billetera, Diosito, Diosito, que me aparezca. Eso es una oración. Estoy enfermo, voy a morir. ¡Ay, Señor, que no me muera, te lo pido! Dame otro día más de vida. ¿Esa no es oración? Eso es oración. Y hay gente que no conocía a Dios, pero hubo un cambio. Porque ahora uno sabe que, de verdad, Dios lo está oyendo. Ahora hay algo que se restableció. Eso es como cuando uno manda un mensaje por WhatsApp. ¿Sí? Uno manda los mensajes, oiga, lo necesito urgente. Bueno, por WhatsApp no es que WhatsApp le avisa, pero antes. Uno manda el mensaje, oiga, que si me está escuchando, que necesito... Oiga, le encargo, pero uno quedaba con la incertidumbre, ¿qué? ¿Escuchó el mensaje o no lo escuchó? Pero ahora uno, oiga, sí, ¿qué quiere? ¡Ay, menos mal que me contestó! Ya es diferente. ¿Qué más pasó? Además de orar, ¿qué más querías? Buscar de Él, conocer más de Él. Uno empieza a querer conocer de Dios. Entonces uno empieza a deleitarse en leer, imagínese, antes de nacer de nuevo uno jamás hubiera leído la palabra. ¡Ay, tengo unas ganas de leerme la Biblia! ¿Quién? ¿Quién? Pero ahora sí. Ahora, bueno, yo espero. Ahora sí. No estoy que me haga un curso de exégesis bíblica. ¡No, está loco! ¿Quién? Por ahí uno rezaba la novena y eso. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Pero ni tanto por lo que decía la novena, sino por la huachafita de ven, ven, ven. ¿Sí? Porque inclusive, mire, si usted se fija en la novena, es perfecta, perfecta escrita. Pero nadie le pone cuidado a lo que está diciendo. Bueno, además de querer conocer, ¿qué más? ¿Te dieron ganas? Pues esto fue algo tan hermoso de conocer, algo que yo no conocía y sabía que muchas personas tampoco conocían, empecé a compartir de él. Uno empieza a sentir la necesidad de contarle a los demás, de comer espiritualmente, o sea, de predicar. De anunciar el mensaje. Uno empieza, pero es que nadie le dijo, mire, este es el curso de evangelismo y si usted no evangeliza se va a perder y cuánto se hizo en el día y eso es 12 por 12. No, es que eso le brota a uno que no quiere decir, oye, hermano, mire, esto, uy, usted no sabe. ¿Qué más pasó? Pues empezar a ser discípulos, pastor, eso ha sido lo más bonito. Empezar a predicar, muy bien. ¿Qué más empezó a anhelar, Edgar, que antes no hubiera anhelado? El conocerlo a él, la verdad, eso es lo que... El congregar también. Congregar, claro, uno, mire, antes de conocerle, se dijo, uy, estoy que me voy para una misa, no friegue. Yo sí, no, nadie. Uno va religiosamente, pero uno no está con... Mire, lo que estoy diciendo es, se entiende que usted cuando nace de nuevo, uno dice, uno anhela, como dice el Salmo, uno anhela estar en la casa. Me acuerdo, me acuerdo, y dice el salmista después de que está en un momento crítico de su vida de fe, porque ha caído, y de pronto a usted le ha pasado, que ya no anhela congregarse, pero dice el salmista, recuerdo, recuerdo cuando yo les decía a mi gente, subamos a la casa de Dios a la barra. Mejor es un rincón en tu casa que mil años fuera de él. Bienaventurados los pájaros que hacían nido en tu casa. Hubo un tiempo que nosotros queríamos eso. Si usted no está en eso, entiéndalo. Usted está enfermo espiritualmente, o no ha nacido de nuevo. Pero nosotros queríamos, mire, mire, yo me acuerdo, yo era un malvado, pero después de que conocí al Señor, me acuerdo inclusive que me compré unas pintas, yo que era un hippie sinvergüenza, me compré unas pintas para ir a la iglesia, porque el pastor me dijo que fuera a ojir. Y yo quería servir en la iglesia. Pero yo tenía 18 años y era un hippie. O sea, antes de eso el mundo me importaba, todo el mundo me importaba cinco. Y ahora quería ayudarle a un hombre bobo que predicaba en la iglesia, y dice, pobrecito, yo quiero ayudarle. ¿Cómo le ayudo a este hombre? Yo quería congregarme, yo anhelaba congregarme. Y había reunión el miércoles, y había reunión el viernes, y había reunión el sábado, y había reunión el domingo, y yo quería estar en todas las reuniones. Antes quería estar en la discoteca, ya no quería estar en la discoteca. Yo quería, no solamente por escuchar la palabra, ¿qué más quería? Además de escuchar la palabra. Yo creo que no solamente, sino dar testimonio también en mi vida. O sea, yo considero que eso también fue parte para que otras personas llegaran. Uno quiere que las personas que empiezan a llegar a la iglesia se queden. Uno siente urgencia porque se queden. Uno quiere hacerles un ambiente para que ellos se queden. Y además uno quiere compartir con los hermanos. Porque uno los ve a todos tan lindos. Y uno llega a la iglesia, ¡Hola! Eso se nota cuando una persona está contaminada o cuando no. Porque una persona que está en el primer amor, todos los cristianos son lindos, aunque sean malos. Y uno llega y se sienta al lado de, siempre digo angelita a Patricia. Y entonces yo me siento al lado de Patricia. ¡Hola Patricia! Soy nuevo, ¿no? ¡Hola! Dios te bendiga, qué rico. No se siente al lado de Clarita, que esa Clarita es terrible. Y entonces el cristiano nuevo, como él ha nacido de nuevo y está en el primer amor, él piensa, ¡Ay! ¿Por qué habla ella así? Y dice, ¡Ay no! ¿Esa Clarita es más linda? ¡No! No, no, ella es envidiosa. Y ella se cree que es la príncipe de las sugieres. Y ella es la que sabe. Y él dice, ¡Ay no! Lo que pasa es que yo creo que ella tiene como un problema de autoestima, pero no hay que ayudarla. Porque es hija de Dios. El nuevo creyente le está mostrando al otro la maldad de su corazón corrupto que es como el corazón de Caín que quiere matar a su hermano. ¿Por qué? Porque se está apartando de Dios. Entonces uno ha tenido una experiencia, ¿qué? Espiritual. Espiritual. Y uno, por esa experiencia espiritual, por esa vida del espíritu, cambia muchísimas cosas de la conducta, de las costumbres, de su ética, e inclusive empieza a cambiar algunas cosas de su carne. Nadie le dijo. Solamente que ha nacido de Dios. Pero alguna gente está tratando de entrar a la vida de fe. Por acá. Entonces hágame el favor, no coma carne. Y entonces vista hacia sí. Y entonces comience a llevar estas prácticas. Y entonces, o están tratando de meter a la gente por acá. Entonces hágame el favor, queme los discos, rompa las sábanas de Winnie Pooh, hágame el favor, no hable con los incrédulos. Y entonces comience a hacer, no se corte el pelo, cortes el pelo, borres el tatuaje, no se borra el tatuaje, quites el piercing, alargue. ¿Sí? No hable de esa manera, no escuche de esto, no haga esto, no haga... Pero créanme, jamás nadie alcanzará la vida del Espíritu por acá y por acá. Esto era antes de la ley. Esto fue después de la ley. Y esto es la gracia y la verdad que solamente vinieron con Jesucristo. Antes de que viniera Jesucristo, cuando Adán pecó, el Espíritu murió y el hombre no podía tener la experiencia espiritual. Fíjese con mi terapia de los colores, ¿dónde estoy colocándolo? El universo, el cuerpo, el propósito de Dios, el verde, pero el rojo y el cielo y el cielo. Y eso está hablando realmente de la vida de fe. Si nosotros no conociéramos la voluntad de Dios, no entenderíamos que en primer lugar todo este propósito que está en la Biblia es en primer lugar para que Dios sea glorificado por medio que el Hijo tome su trono. Pero resulta que en este lugar un ángel pecó y cayó. Esto es el aire, ¿no? Y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Pero además de eso el Hijo vino para salvar lo que se había perdido. Pero entiendan que todo esto tiene un propósito distinto. Miren conmigo primera de Juan capítulo 2 versículo 12 en adelante. Os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros... Un momento, un momento. Le está hablando aquí a los niños. Cuando dice hijitos dice dos niños. Os escribo a los niños porque vuestros pecados han sido perdonados. Perdón de pecados. Sigue. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Conocer al que es desde el principio. Sigue. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Han vencido al maligno. Sigue. Jóvenes, ¿no? Aquí, entonces. Jóvenes, niños y padres. Sigue. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Han conocido al Padre. Padre nuestro que está en los cielos. Sigue. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Otra vez lo mismo. A ellos no les dicen una cosa nueva. Otras dicen conocer al que es desde el principio. Sigue. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Fuertes y la palabra permanece en vosotros. Sigue. Y has vencido al maligno. Y han vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios, que permanece para siempre. Fíjense, son como tres niveles. Si yo voy a hablar de la salvación y de los pecados perdonados, ¿de dónde hablo? Pues mire, la gente que está aquí en el mundo, del ser humano. Pero si yo hablo de deshacer las obras del diablo, entonces estoy hablando del príncipe de la potestad del aire. Pero si yo estoy hablando de conocer al que es desde el principio, estoy hablando del Dios único y de la gloria de Dios. Normalmente se predica solamente de esto. De la salvación del hombre. Y toda la teología se centra en la salvación del hombre. Pregunta, ¿qué porcentaje de la humanidad se va a salvar? Si fuéramos, digamos que fuéramos súper optimistas, ¿qué? ¿El 50%? ¿El 25%? ¿Saben qué porcentaje no buscan ahí en Google? Porcentajes de cristianos evangélicos en Colombia. Le dirá que más o menos deben de estar en este momento en el 7%. Quiere decir que de 40 millones hay 2 millones 800 cristianos. Claro, si le creemos a las cifras evangelásticas de los pastores, no, hay más de 50 millones de cristianos en Colombia, ¿sí? Porque todos los pastores uno dice ¿cuánta gente hay en tu iglesia? No, pues como 200, como 200 significa que hay 70 personas, porque inflan las estadísticas, pero realmente 2 millones 800 mil cristianos, ¿sí? De esos 2 millones 800 mil nominales, nominales, ¿cuántos serán born again, nacidos de nuevo? ¿Cuántos? Seamos optimistas, la mitad, entonces digamos que 3.5 en Colombia, en Colombia que es un país con una explosión de cristianos grande últimamente, en los últimos 10 años la iglesia en Colombia ha sido transformada y hay un gran auge del cristianismo evangélico, Colombia y en Latinoamérica y en el mundo y en la historia de la humanidad, entonces digamos que bueno 3.5 sigamos con esta cifra optimista 3.5% de gente del mundo se va a salvar no va a ser eso pero bueno y resulta que el propósito de Dios es salvar al hombre entonces se va a perder el 96.5% de la humanidad Satanás ganó porque si este era el propósito de Dios imagínese usted va le pregunta al director técnico del Manchester United ¿cómo quedó el partido? 95 a 3 nadie dice quién ganó nadie pregunta quién ganó pero ojo la salvación del hombre solamente es la gracia de Dios y ese tiempo de la gracia ¿cuándo comenzó? después de que Jesús murió en la cruz y subió al cielo en ese momento se derramó la gracia en ese momento consumado es ¿hasta cuándo es consumado? hasta el momento que Jesús muere en la cruz antes de eso no ha llegado la salvación antes de eso no ha llegado la vida antes de eso todos los que han muerto han muerto muertos algunos con la fe viva pero todavía no ha llegado la salvación y lo vimos la vez pasada ¿por qué? porque Dios en su plan necesita ¿qué necesita? la muerte para ejecutar su plan porque con la muerte el hijo glorificará al padre deshará las obras del diablo y salvará al hombre con su muerte pero la muerte ocurrió hace apenas ¿qué? dos mil años y esto es el plan de Dios y dentro del plan de Dios salvar al hombre solamente su gracia ¿por qué? porque el hombre le va a servir como instrumento a él para realizar esta obra por medio del hombre él glorificará a Dios haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz el padre le dirá muere por ellos y él obedecerá por medio del pecado del hombre él va a liberar estoy diciendo todos los versículos pero diciéndolos en mis palabras usted ya tiene que saber de qué estoy hablando o le digo los versículos por medio miremos Filipenses capítulo 2 glorificar al padre Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 6 quien lee bueno le damos hasta hasta el 11 Filipenses 2 5 allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que el nombre de Jesús se vuelva a arrollar los estados en la tierra debajo de la tierra y toda la lengua confiesa que se escucha el Señor para la gloria de Dios Padre está escrita toda la voluntad de Dios entonces el hijo necesita de la muerte para glorificar al padre para deshacer las obras del diablo no voy a leer los versículos porque entonces ya se nos acabó el tiempo y para salvar para salvar a los hombres se acuerda que por medio de la muerte estoy diciendo hebreos destruir aquel que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a los que por la muerte por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sometidos a que a servidumbre pero vimos también la muerte del hijo estaba establecida cuando desde antes de la fundación del mundo entonces eso está en el plan de Dios la muerte del hijo es el plan de Dios pero vimos que los hombres proveyeron ese camino para que él pueda experimentar la muerte miremos Gálatas capítulo 3 leamos versículo 1 oh Gálatas insensatos que nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado entonces le dice a los Gálatas ahí en Reina de Galera dice insensatos pero la palabra es más fuerte en las traducciones mejores dice Gálatas imbéciles estúpidos dicen esa que bueno que versión es oh Gálatas estúpidos quien nos fascinó quien quien nos embelecó quien les puso un velo en los ojos para no obedecer a que a la verdad se acuerdan quien trajo la verdad la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo versículo 2 esto solo quiero saber de vosotros recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe usted entiende que antes en el antiguo testamento y por medio de la ley el espíritu santo no venía a morar en nadie ¿por qué? porque el espíritu estaba muerto se necesitaba en primer lugar que el espíritu fuera vivificado por la palabra esto es lo que hizo Adán Jesús se llevó esto en la cruz y ahora él nos da ¿qué? la palabra y la palabra nos trae ¿qué? la vida y si viene la vida el espíritu santo viene a morar en nosotros tomándonos como su templo y él le está diciendo a los gálatas gálatas ustedes escucharon el evangelio y recibieron el espíritu santo ¿en dónde estaba la ley? sigamos leyendo tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a acabar por la carne mire es 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 la cosa al revés comenzando por esto van a perdón ustedes van a terminar en esto cuando yo digo esto tengo que unirlo a esto porque la carne no solamente es la parte física también es la parte emocional sigamos tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe es que después después de que los gálatas nacieron de nuevo y comenzaron a experimentar eso mismo que dijimos que experimentó Edgar cuando conoció al señor por primera vez mire eso es automático yo le puedo dar testimonio de mi vida esa noche que yo fui por primera vez a una iglesia cristiana nunca había ido a una iglesia cristiana yo fui para irme con la niña que me estaba invitando a rumbear y algo pasó y cuando terminamos el culto ella me propuso que vamos a hacer ahora y yo ya no quería usted sabe un joven de 18 años con todas las hormonas ahí pujando yo ya no quería mire eso no lo hace nada ni nadie eso no lo hace la psicología eso no lo hace la programación neurolingüística eso no lo hace un lavado de cerebro eso no lo hace la hipnosis eso no lo hace Tony Camon eso no lo hace sino el espíritu de Dios de tomar a un truán de siete letras y transformarlo en un momento con una prédica tan sencilla tan sencilla y a los galatas les pasó eso los galatas no eran judíos los galatas no conocían la ley los galatas vivían como en ese tiempo vivía el mundo que para que le cuento como vivía el mundo y saben que Pablo les predicó el evangelio y ellos fueron transformados y saben que recibieron el espíritu santo de la promesa después de eso entonces se metió a un encuentro a un posencuentro o sea vinieron los judaizantes y les dijeron mire si usted quiere ser cristiano tiene que quemar los discos tiene que romper las no se que tiene y entonces eso los hizo volver atrás tanto que Pablo los llama insensatos tanto que Pablo dice que eso es anatema maldición sigamos leyendo así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones de modo que los que de modo que los de de la fe son bendecidos con el creyente el logos que se encarnó fue madre eso no no signo que nos dijeron ¿sabe qué? usted está muerto Jesús quiere darle vida en el Espíritu y usted entiende que eso tiene que ser un milagro del Espíritu Santo porque uno no puede entender esa vaina con la mente esa persona que predicó tenía que estar llena del Espíritu tenía que estar dando una palabra espiritual si no no hubiera sido eso no era una argumentación eso no era una apología eso no era una disertación erudita acerca de no esto es simplemente entonces nosotros ahí cambiamos por la fe eso fue en un abrir y cerrar de ojos sigamos leyendo porque todos los que que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas ¿por qué? ¿por qué? como dice el libro de Gálatas Dios encerró todo bajo maldición ¿se acuerda? ¿por qué? ¿por qué? Dios necesita que el hombre sea maldito fue Dios el que encerró todo bajo maldición inclusive mire aunque el hombre estaba muerto aunque el hombre estaba muerto Dios no había dado todavía la ley pero Dios da la ley para que ya quede el hombre bajo maldición no sea que la cosa quede segura que el hombre es maldito ¿quién se aprovechará de la ley para acusar al hombre delante de Dios? Satanás y la ley solamente servirá para mostrar que el hombre está ¿qué? muerto para verificar para regular para formalizar una cosa que sucede desde Adán porque como el pecado entró en el hombre por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron ¿de qué nos libró Jesús? en primer lugar de de la consecuencia del pecado eso nos libró eso es del pasado él nos libró de la consecuencia que era ¿qué? la muerte él nos trajo la vida ¿de quién pagó los pecados? dice la Biblia de todos nos envió a anunciar en su nombre el perdón de los pecados pero además de eso Jesucristo también nos trajo ¿qué? teniendo la vida que sin temor ¿qué? le serviríamos ¿se acuerdan que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a qué? a servidumbre ya no le servimos a Satanás ahora le servimos ¿a quién? a Dios Romanos 6 ¿quiere otra vez servirle a Satanás? eso es lo que le está preguntando Pablo a los romanos oiga después de haber sido usted librado de esclavitud ¿quiere volver a ser esclavo? ¿quiere volver a vivir bajo el pecado? ya no tiene que vivir bajo el pecado porque usted ya no es esclavo antes no tenía opción antes Edgar ni siquiera sabía que era un miserable pecador él pensaba que estaba haciendo bien él no se sentía mal él estaba tranquilo la gente no le dice oiga usted es pecado no yo no soy malo pero oiga pero mire si yo me he dado cuenta que usted ay pues sí pero eso no es nada yo no me voy a castigar por eso lo que él no sabe es que está muerto en el espíritu pero Dios nos libró de servirle a Satanás para que ahora le sirviéramos a él él nos libró del poder del pecado para darnos ¿qué? para hacernos dar comida espiritual o sea poder hacer su voluntad poder hacer su palabra una persona sin vida realmente no puede hacer la palabra de Dios no puede guardar su mandamiento pero además Jesús nos librará nos libró nos libra así dice la Biblia y nos librará ¿de qué? del castigo del pecado ¿de la qué? de la condenación para darnos ahora ¿qué? vida eterna nuestra herencia no solamente es el pasado es el presente y será el futuro es la obra de Jesús es todo lo que está lo que está obrando todo lo que está lo que está ocurriendo toda la forma como está Dios obrando en nosotros el Padre el Hijo el Espíritu Santo de pecado por cuanto no creen en mí es el Espíritu Santo que está convenciendo de pecado de justicia y de juicio de juicio por cuanto yo voy al Padre el Padre está siendo glorificado y de no de justicia por cuanto yo voy al Padre y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido ya juzgado Jesús deshizo las obras las obras del diablo es la obra de Dios de la sustancia de la forma y del Espíritu del Padre del Hijo y del Espíritu Santo todo Dios obrando en un plan eterno que tenía establecido pero para poder realizar ese plan Dios encerró todo bajo la ley para que el hombre estuviera ¿qué? bajo maldición y condenado sigamos leyendo 11 y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero entonces ¿quién nos libró de la maldición de la ley? Cristo por eso cuando Él muere en la cruz dice ¿qué? consumado es el propósito de la ley quiere proveer la maldición ¿para qué? para que Jesús pudiera morir para que con la muerte Jesús pudiera glorificar al Padre deshacer las obras del diablo y salvar la muerte lo vimos la vez pasada que esa maldición que la muerte del hombre está haciendo el camino o sea el hombre está haciendo camino para que Jesús pueda hacer su plan su voluntad pero como ya Jesús murió y ya resucitó ¿necesita la muerte del hombre? no ya no necesita más la muerte del hombre entonces ya quita ese castigo del pecado ahora que empieza a derramar la gracia porque ahora es el tiempo de la gracia nosotros que estamos anunciando la ley no nosotros anunciamos el evangelio que hay perdón de pecados y lo tenaz es que ese cambio produce en nosotros un más eterno peso de gloria ya no estamos bajo la ley de la carne bajo la ley de la muerte bajo la ley del temor sino que ahora estamos bajo una ley mejor la ley del espíritu y donde está el espíritu de Dios hay que Cristo no se emancipó no se emancipó quiere decir que ya la ley no opera en nosotros imagínense que tuviera una deuda con el Estado los que hayan consumido Coca-Cola tienen que pagar mil pesos por cada vaso de Coca-Cola pues creo que muchos de aquí estaríamos endeudados hasta la coronilla y entonces vamos a cazar a todos los que hayan consumido Coca-Cola y todos los que tengan la deuda de la Coca-Cola y vamos a matar a todos los que tengan la deuda de la Coca-Cola todo el mundo ya asustado pero viene un hombre y dice no yo pago por ellos cuánto se debe la Coca-Cola ténganlo de la Coca-Cola ya no hay problema y ahora todo el mundo está libre entonces viene un bobo y le dice oiga páguenme lo de la Coca-Cola y yo le dice páguenme y ya pagaron esa ley ya quedó abolida esa ley ya quedó subrogada ya esa ley cumplió su propósito ya no sirve más ya no sirve entonces ahora se va a dedicar a tomar Coca-Cola otra vez ay no porque esa Coca-Cola es mala viejo al contrario ya usted dice oiga tan bobo que fui yo como me como me dejé envenenar con la Coca-Cola como fui tan tonto como dejé de estar en ese asunto como como me dejé ahí como engañar pero como ahora ve antes ni sabía antes pensó ay tan rica la Coca-Cola yo no sé cómo vamos a hacer hacer para pensar después los de Coca-Cola me van a demandar casi tan rica la Coca-Cola no la Coca-Cola es un veneno conocido eso es público entiende cómo funciona entiende cómo funciona entiende entiende cómo funciona entiende cómo funciona entiende cómo funciona o no entiende todavía entiende que comenzando por el espíritu usted no puede volver a terminar a terminar por las cosas de la carne por eso le está diciendo galastas insensatos Cristo nos redignó de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo todo es que el colgado de un madero quince quince quien está leyendo hermanos hablo en términos humanos un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invad nadie lo invadía ni la añade nadie lo invalida ni lo añade ahora bien ahora bien habrán fueron habrán fueron hechas las promesas y su simiente no dice y a las no dice y a las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo la ley que vino cuatrocientos treinta años después no lo no lo abroga para invalidar la promesa porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa entonces entienda que la ley es un pedacito aquí en esta historia pero es un pedacito solamente para formalizar el pecado pero el pacto fue dado cuatrocientos años antes y por eso el plan de Dios está establecido desde antes de la eternidad que que todo fue hecho por medio de él y para él y que en él está la vida y que él es la luz de los hombres y que él es la resurrección y la vida y que por medio de él somos destinados para ser coheredero juntamente con él por medio de que de la cruz de la sangre del sacrificio que está establecido desde cuándo desde antes todo esto es el plan de Dios si si nosotros miramos solamente la ley o la salvación estamos viendo un pedacito pero tenemos que ver más amplio sigamos leyendo entonces para qué sirve la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador y el mediador no lo es de uno solo pero Dios es uno luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera porque si la ley dada pudiera verificar la justicia fuera verdaderamente por la ley más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes ¿por qué encerró todo bajo pecado? ¿por qué está diciendo la Biblia que encerró todo bajo pecado? para que la justicia fuese por medio ¿de qué? de la fe no de las obras para que Él sea el justo y el que justifica para que toda la gloria sea solamente de Él para que nadie se embanezca delante de Dios para que nadie se presenta y dice mire ¿sabe qué Dios? usted me debe porque yo me salvé con mis propios medios y yo tengo mi propia justicia no la Escritura todo lo encerró bajo pecado para que la salvación sea por medio ¿de qué? de la fe ¿y saben? la fe es más alta que las obras porque sabe qué es necesario hacer para tener fe lo que es más difícil para los seres humanos un ser humano puede dejar de tomar un ser humano puede dejar de drogarse un ser humano puede dejar de fornicar ¿sabe qué es lo más difícil para un ser humano? esto y reconocer no puedo por mí mismo mi ego no tiene lugar delante de ti soy un miserable pecador acepto tu obra y reconozca que solamente por medio de tú tengo acceso al Padre tú eres el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por ti un fariseo no puede hacer eso solamente lo puede hacer uno que se reconoce pecado y eso eso es más alto que la ley eso delante de Dios es olor fragante eso delante de Dios es que justicia de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto yo voy al Padre de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado ahí cuando una persona se arrodilla delante de la voluntad de Dios está cumpliendo toda la voluntad de Dios está glorificando a Dios está deshaciendo la obra del diablo y está reconociendo que él depende solamente de Jesús sigamos leyendo pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada hasta cuando estuvimos confinados bajo la ley hasta que viniese la fe hasta ahí estuvimos confinados bajo la ley sigamos leyendo de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe pero vanidad pero venida la fe ya no estamos bajo hallo pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos pregunta si usted está bajo Cristo está bajo la condenación del pecado no si usted nació de nuevo no ya no ya no ahora hay libertad ya el pecado no se enseñaría más de usted antes uno se avergonzaba usted no ha visto los testimonios de una persona que dice mire yo era sicario yo maté a 100 y yo consumía droga yo fui un asesino y un pervertido pero Dios me libró y me salvó y entonces el pastor le dice ay no no de ese testimonio calle porque el pastor se dice avergüenza pero se da cuenta que él no se avergüenza porque él es libre él ya le sostiene la mirada y la cara a cualquiera y si una persona viene a decirle viejo usted era un sicario usted si yo era pero Cristo me lavó Cristo me perdonó y si le dice el día anterior oiga pero es que usted ayer chismeó si, si la embarré pero sabe que el Señor me lavó el Señor me perdonó si ustedes ya están limpios por la palabra no necesitan sino limpiarse que las manos y los pies porque ya fuimos justificados ya somos hijos de Dios si no fuera así el Espíritu Santo no vendría a morar en nosotros ya nuestro espíritu fue vivificado es verdad nosotros ahora a veces pecamos en la carne ¿qué hacemos? nos arrepentimos y pedimos perdón y a veces tenemos ese aguijón ahí en el alma fregándonos la vida de nuestra propia concupiscencia ¿qué hacemos? transformamos nuestra mente y no obedecemos a los deseos de la carne ¿quién nos librará de este pecado? de la carne pues nosotros por el Espíritu por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne ¿quién nos librará de este pecado de las concupiscencias de cada uno? pues nosotros transformamos nuestro entendimiento por medio de la fe en Jesucristo ¿quién nos libra de este pecado del Espíritu? ya fuimos librados en la cruz ¿qué dice Carlos Andrés? ¿qué significa ser lavado de manos y pies? solamente de manos y pies ¿y qué? ¿qué significa ser lavado? o sea solamente tiene necesidad de ser lavado de las manos y de los pies lo que estoy diciendo del arrepentimiento de la carne de las obras muertas de estas cosas ya ustedes están limpios ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado de modo que solamente ¿qué? lávense las manos y los pies si alguno cometiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo el cual es amplio en perdonar está hablando de este pecado pero nosotros ya fuimos limpiados de este pecado y este pecado siempre está al acecho no lo alimenta no le dé lugar ¿ustedes saben cuál es su lado flaco? pues no no alimente ese pecado está ahí pensando ¿sí? era un mentiroso pues quiere mentir todo el tiempo pues empieza a y si mintió quiere fregar ese pecado vaya donde la persona dice ¿sabes qué? qué pena te mentí Diana mira es que yo tengo un problema con la mentira le aseguro que eso empieza a transformar y fue a su delante de Diana y dice ¿qué testimonio? este panquero mentiroso ahora reconoce ¿y por qué? no porque Jesucristo yo quiero hacer las cosas bien entonces nosotros ya no queremos ya no queremos ya no queremos ¿por qué qué? porque ya hemos sido cambiados sustancial sustancialmente ya Jesús nos libró ya Jesús nos emancipó la emancipación es una cuestión es una cuestión legal ya la ley no tiene efecto en nosotros la ley era para quienes para los siervos entonces ya la ley no ya Jesús nos emancipó ojo cuando estoy diciendo que Jesús nos emancipó de la ley no estoy diciendo que usted vaya ahora y robe y mate creo que nadie que ha nacido de nuevo va a pensar así ay o sea que yo ya puedo robar bien usted no ha nacido de nuevo ven y le explico el evangelio si a no ser que está enfermo a no ser que la cosa ya se le está complicando y está muriendo otra vez pero nadie entiende nadie entiende que la gracia es una licencia para pecar eso es lo que dice en romanos capítulo 6 nadie está pensando o si no nadie está pensando eso Dios no se Cristo nos emancipó de la ley pero además de emanciparnos nosotros comenzamos a experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios la emancipación es una cosa externa la libertad es una cosa interna por ejemplo una persona que asesinó y entonces le perdonan el asesinato o la persona siente que todavía debe se le nota en la mirada esa persona siempre y usted que no pues es que yo como fui tan corrupto yo si no no pues yo ahí maté a una persona ¿por qué? porque aunque es emancipada no tiene la libertad pero una persona que tiene la libertad oiga usted mato si que embarrada viejo pero bueno ahora por eso vivo para Dios y hago más ya nadie lo condena ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús ¿qué? ninguna condenación hay esto es los que no andan en la carne gálatas insensatos sino en el espíritu porque el andar en la carne lo que produce es ¿qué? condenación no toque no mire no haga no más bien que sírvale a Dios viva para Dios haga la obra si usted está ocupado en estas cosas le aseguro que Satanás no va a tener de donde agarrar si usted está ocupado y no coma no mire sabe que el pecado se enseñoreará de usted tarea lea en la casa Romanos 7 y 8 Padre Celestial te damos gracias por tu palabra que es la verdad tu palabra es verdad estamos aquí reunidos en tu nombre Señor anhelando todas las cosas que ven de ti ayúdanos a entender que la ley ya cumplió su propósito que era la condenación del hombre para que tú con esa condenación pudieras pagar por el pecado deshacer las obras del diablo y glorificar al Padre haciéndote obediente hasta la muerte Padre que estamos libres Señor de la maldición de la ley que nosotros ahora tenemos una ley más alta la ley del espíritu y esa ley es la ley del espíritu de vida Señor que nos hace vivir para nosotros y que produce en nosotros un cambio no externo sino un cambio sustancial desde el interior y la libertad gloriosa de los hijos de Dios para los cuales ninguna condenación hay Señor y que nosotros si hubiéramos pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo el cual es amplio en perdón Señor Señor ayúdanos a vivir en la vida nueva y a transformar toda nuestra mente y todo nuestro ser para que todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida tuya en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.